¡Hola, gente! Bienvenides a un nuevo capítulo de A Los Beats, este espacio donde estaremos comentando la temporada número 15 de RuPaul's Drag Race. Y mi invitada de esta semana es un amigo muy especial. Él sabe mucho de comerciales, que fue el challenge de esta semana. Y aquí tenemos a Mr. Seba. ¡Hola, amigo! Muchas gracias por invitarme. De nada, doble oficial de Vaga Chips en Chile. ¡Más chifera! O de Cherry Hole. También, las dos me toman. Tira un aire. Yo soy más como la Spice. De espalda. ¿Cómo estás, Yanya? ¿Viste el capítulo? Bien, amigo. Me entretuve mucho con el capítulo de la semana pasada. ¿Te gustó? Demasiado estuve entretenido, aunque van a escuchar mis opiniones respecto. Claro, hay que empezar al tiro con la polémica. Fue un capítulo muy corto. ¿40 minutos? 40 minutos de capítulo. O sea, 20 minutos menos de lo que realmente duran, que son como una hora, una hora diez. Se sintió un capítulo muy rápido. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué está pasando? Creo que MTV metió mano ahí. Ya. Para que fuera como televisivo, no de aplicación internet. Y fue muy corto. Como que yo necesitaba más. Encontré que algunas partes eran demasiado rápido. Un segundo, cada queen y siguiente, y siguiente. Claro. ¿Qué está pasando? Me perdí. ¿Sientes que uno espera un capítulo a la semana? De una hora normalmente, y que uno quiere disfrutarlo, comer algo, y fue como, bueno, termino, sigo. Totalmente. Encuentro que le juega muy en contra. Yo creo que le jugaría mejor si, claro, tuviéramos menos queens y tienen más tiempo en pantalla, pero tenemos todavía 15 y tenemos challenge largo. Entonces, le juega en contra de la duración de 40 minutos, creo yo. Mala ENTV, el canal donde daban pila tequila. Y todos los reality antiguos. Eso. La buena bitch. Oye, empecemos con el review, el review. Tenemos... Entran las queens al workroom después de la eliminación de Irene. Y conversa, la típica conversa que tienen después de la eliminación. Y por fin sabemos que Robin Fierce y Amethyst sí tuvieron una relación. Sí salían, se comían con todo. Bueno, a ver. ¿Qué queens no estaba con otra queens? Yo creo que entre todas se comen. Así que, por declaraciones. Pero esta la hicieron público. Claro. Igual entretenido porque le da un poquito de sabor a que tiene una relación anterior al programa y que destape los trapitos viejos, sucios que tengan entre ellas, le da como un toque a cada capítulo. Eso. Ahora no sabemos quién dejó a quién, pero sí sabemos que se comían con todo. Se la han hueteado en los culos. Ah. Como de aquí ni sus ex. Ah. No, yo me muero. Me muero. Bueno, no nos deja claro quién dejó a quién, pero vamos. Como el capítulo fue tan corto, no tuvimos ni mini challenge. Pasamos al tiro al otro día y tenemos el main challenge, que es un infomercial. Típico challenge. ¿Qué te parece? Muy pronto, debe haber sido más adelante. Primero tengo que decir que esperaba el read, como el de la library, porque son 15. Entonces, aparte se conocen, como que ya era el momento de contar cosas de cada una. Y me faltó eso, primero. Y segundo, que hicieran equipos. Esa parte es muy entretenida porque siempre queda el equipo de las rezagadas o de las que no son elegidas. Así que eso estuvo muy entretenido en este capítulo. Sí, bueno. Y tenemos el team Anitra, porque ganó el challenge. El team Amedis, porque ganó el lipsync. Y ahí está el team de las rezagadas. Las rechazadas, como dijiste tú. Y ahí hay algo muy interesante, porque la Poppy, Princess Poppy, fue la última en ser escogida en el team Amedis. Y como que les dijo a todas, sorry losers, así como burlándose de ella. Y RuPaul le dice que tenga cuidado con sus palabras, que se pueden hacer realidad. Una wea así le dijo. Y las otras queens están como... La que ríe último ríe mejor. Y ella, curiosamente, terminó siendo la eliminada. El poder de las palabras. ¿Tú crees que la RuPaul es bruja? Es bruja, totalmente. O no le tenía mucha fe a Princess Poppy también. Oh, vamos a llegar a eso más adelante, con la pobre Princess Poppy. Y bueno, el challenge es hacer infomerciales religiosos, invitando a la gente a ir al cielo, al cielo gay. Porque el capítulo se llama Todas las queens van al cielo. ¿Tú crees que nosotros las colabamos al cielo? Nos vamos a encontrar todos en el infierno. Estoy seguro. Tú has sido bien pecadora, me han contado. Menos que tú. Eso lo puede decir el público. Yo soy muy pecadora, muy pecadora, debo decirlo. Pero no en drag. Oye, y tenemos al tiro un drama con esta cosa de lo aquí, por favor. Nuevamente, las gemelas. Que me wea, ¿no? Las gemelas, ¿qué opinas de eso? Sé que me gustan. Yo las conocía en TikTok y fue una sorpresa que estudié en el primer capítulo. Y me gustan. Como que no les tenía fe y fue como... ¿Sabes que primero el maquillaje que tienen es precioso? Sí. Tienen presupuesto para hacer ropa bonita. Y me gusta la personalidad que tiene cada uno. Como que... Me cuesta diferenciarlas, pero sé como el estilo de cada una. Así que eso igual me gusta notarlo. Claro. ¿Pero qué opinas de la mala onda que le tienen las queens a estas gemelas? Las tienen como un poco de envidia. Envidia. Porque son tiktokers, son famosas, son jóvenes, son preciosas. Así que no. Es pura envidia. ¿Y tú crees que eso les puede jugar en contra? Porque justo tenemos una situación en el capítulo donde, claro, está el grupo de las rezagadas donde está Sugar. Sí. Dando mucha idea de que pueden hacer como un Housewives o como que se personifiquen de Beyoncé, pero la versión drag queen de Beyoncé en el cielo. Y me apura. Eso. Y como que viene la Jax y de una forma bastante ordinaria, hay que decirlo, la saca. Como por mi salud mental, corte para el fondo. Claro. ¿Qué te pareció eso? La mala onda hacia la Sugar que igual está aportando, creo yo. Creo que Sugar tiene toda la actitud de querer aportar y dar ideas porque igual ella crea contenido. Claro. Entonces creo que eran muy buenos tips para poder ganar el curso. Y el problema fue que la sacaron, la callaron y después como que igual se amurró. Como que me hubiese pasado a mí y a ti también. Estaba muy amurrada la Sugar. Como que, no sé, nuestras personalidades son como igual de dar ideas, de aportar, de formar equipo. Y ella fue como igual una líder. Como que daba muchas ideas. Muy rápido capaz. Habla demasiado rápido. Pero lo importante es que quisiera aportar. Y llega Jax y le dice para el fondo. Y después de eso, Jax lo único que hizo fue anotar y como callar al resto. Y como que eso ayudó también a que el equipo no le fuera bien. O sea, le faltó estructura, aportes creativos. Y la callaron. Pues a la más creativa la callaron. Sí, yo concuerdo totalmente contigo, Seba, porque encuentro que Sugar viene del mundo de TikTok. Son creadoras de contenido. Cachan cómo se maneja la cuestión como hacer sketch chiquitito en pocos segundos. Y la callaron. A mí me gustaba la idea de que fueran como una Beyoncé en el cielo que estaba dando. Y qué lata. Después el grupo tuvo un resultado súper malo por culpa de eso, yo creo. Por culpa de la Jax, que la sacó bien ordinariamente. Te pasaste culia. Oh, perdón, perdón. Por favor. Que lo encontré súper mala onda, súper mal educado. Eso no se hace. Por último, oye, puedes callarte. No, o por lo menos dar tiempos. Sí, pero la sacó de la silla. Como que cuando uno es líder de equipo. Nosotros somos líderes. No somos jefes, somos líderes. Hay que dar el tiempo a cada uno. Sea para bien o para mal las ideas que aporten. La cosa es escuchar a cada miembro. Y en este caso yo creo que tenía buenas ideas. La lata es que no las terminamos de escuchar. Y perdieron. Claro. Luego de esto pasamos a la grabación de los spots con los distintos grupos. Y aquí siempre hay una cosa en RuPaul que no sé si ya es predecible o no. De que la que se equivoca en el ensayo, en la grabación, o gana o se va al lip-sync. Es que eso pasa. Eso ya viene de varias temporadas que lo hace tan mal o graban eso y lo muestran al aire que uno dice, oh, le está yendo mal. Y al final lo hace súper bien. Y eso fue lo que pasó en este capítulo con... Sasha Colby. ¿Tú pudiste predecirlo? Sí. Yo igual lo predecí. Aparte, yo no la conozco mucho. A diferencia tuya, que tú seguís un poco la historia de ella. Sí, yo la seguí. Y me impresionó. El desplante que tenía fue increíble. Su cara, sus expresiones y el gesto. Creo que ese gesto va a ser... Va a ser icónico. Sí, momento icónico de la temporada. Yo creo que eso se trata de ser icónica, de destacar. Como la nitro en el capítulo pasado. No. Con el duck dance. ¿Cómo es duck? El paso del pato. Guau, 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 guau. Oye, y tenemos la categoría de esta semana que es metálica. Vamos a comentar los looks. Para comentar los looks yo tengo un pequeño juego aquí que se llama Amo, para los looks que nos gustaron. Atao, para los looks que no nos gustaron. Y excelencia cuando un look supere absolutamente todos los estándares y sea lo máximo que has visto en el drag y lo ames con toda tu vida. ¿Los tienes? Partamos. Bueno, en la categoría metálica. ¿Puedes decir algo antes? Dilo todo. Cuando dijeron metálica dije, esto relaciona al grupo de música metálica. ¿Tú cómo sabes que existe un grupo que se llama metálica? Busqué en Google. Bueno, la primera en pasar al runway es a Nitra, que viene con un look como de Lady Gaga, dice ella, cromática. A mí me gustó. No sé si era para estar en el top, pero yo le doy un amo. No sé qué opinas tú. Yo también un amo y me gusta que ella va variando con las pelucas. ¿Verdad? Porque ella entró con un casco, sin peluca. Cuando ganó el capítulo anterior, tenía una peluca larguísima, preciosa, y ahora pelo corto, bien armado para atrás. Claro. ¿Le das un? Amo. Bien, para Nitra. Luego tenemos a Sasha Colby, que viene ella como bien onda samba, onda de las vegas, de bailarina, metálica. A mí me encantó. A mí también. No sé si para darle la excelencia nuevamente esta semana, pero es un amo para mí. ¿Qué te pareció a ti? Es un amo por esas piernas, porque como caminaba, y creo que es muy Miss. Es como el traje típico, y eso me encanta. Que sea muy pageant. Sí, pues y es muy pageant, ganó el Miss Continental. Su cara, sus expresiones. No, y la caminata creo que es una de las más fuertes que tiene. Sí. De la competencia, sí. Mira qué bueno, lo había fijado en eso. Me había fijado en las piernas. Que él sabe de caminata. Una vez andaba caminando por todo el cerro cuando pica las veas. Respeto, por favor. Tira, tira. Luego tenemos a Jax, que ella venía como, buscó como el lado más como androide de lo metálico, era como que tenía brazos de robot, y el resto era como militar, era como un roboco, una cosa rara. Era como Street Fighter, dijo algo así. Es Street Fighter, verdad. Y a mí no me gustaba Jax. A mí tampoco me gustó su look. Creo que, viéndola bien de detalle, encuentro que está como desarmada, y sé lo que me impresiona es su cara. Porque siempre está como así. ¿Y la peluca crees que va con el look? Yo creo que la idea de los brazos estaba buena, como que funcionaban bien y no le veía el brazo, el brazo real de ella. Pero encuentro que con los colores, jugar con los colores la cagó. Muy oscuro. Creo que la idea debe haber ido más que por un robocot, que por un Mortal Kombat. Que brillaran más los brazos y no poner esa cosa militar a mí me carga. O poder haber puesto una mascarilla, o una mitad de la cara, o el pelo. Claro, jugar más con el color metálico. Estaba como muy tosco. Y lo militar no, no, como que me sobra. No me gusta a mí lo militar, así que no, no, no. A mí tampoco. Yo le doy un atado a la Jax. Atado, atado, atado. Está coleccionando los atados en este programa de la Jax. ¿Qué pasa, mami? Yo no le doy muchas semanas. No le doy muchas semanas. Oh my God, vamos a ver qué sucede. Luego tenemos a Salina Estiris. Ella es como una lámpara. ¿Qué? ¿Una lámpara? No, no, como un farol. Es como esta esquina de faroles que no sé dónde está, así en California, donde hay muchos como faroles. No sé dónde Kirsta está. Yo no conozco el mundo, con cual conozco Quintero. Mi Quintero conoce. Y ahora voy a conocer Viña porque voy a viajar con los chiquillos. Pero esa era la idea. A mí no me gustó. Es que el traje que está debajo me parece soñado. ¿Como que eso sin las señales de las calles? Sí, sin las señales de las calles. Es que yo soy un fiel creyente de que menos es más. Entonces la hueá de las calles, yo creo que por adelante no. Cuando se diera vuelta las pudo haber mostrado por atrás y el foco que tiene como tocado es horrible. El foco no prendió. No prendió. Ese es el problema. Ese farol no alumno, no alumno ese farol. Creo que hubiese resultado súper bien. Los carteles por detrás, por delante. Como las sorpresas. Y poquitos, tiene mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Igual yo la vi en Twitter hoy, como que explicaba qué significaba cada cartel. Pero pucha, tenía significado interesante, como la casa de sus papás, o que aquí conoce a su primera pareja, una hueva así. ¿Eso lo sabemos nosotros? Claro, si me lo cuentas, si me lo tienes que contar para que lo entiendan, no sirve, mamá. Pierde la gracia. Totalmente. Tratá de acercarte más el micrófono. No le tengan miedo a los rosaditos. No estoy acostumbrado. Bueno, entonces para salir a Stiris tenemos un... Atao. Atao, atao, atao. Bueno, luego tenemos en la pasarela Lux Noir London, que viene con un dorado metálico precioso. Precioso. Y esa armadura y la lanza, preciosa. Pero sé cuál es el problema. No me gusta la peluca. ¿No te gusta la peluca? ¿Por qué no te gusta la peluca? No sé. No me gusta nomás. Es como... ¿Lo hubieras preferido como suelta o de otro color? Más suelta, sí. Ya. Como que más movimiento. La capa tenía... La falda tenía un movimiento muy rico, faltaba el pelo. Sí, ella... Ah, verdad. La falda, encuentro que se movía muy rico. Ella lo mueve muy bien. Sí, encuentro que su maquillaje, su piel está impecable. Me encantó. Yo le doy un amo a Lux Noir London. Más o menos. No estoy tan seguro. ¿Un atao? Un atao. Qué criticona, pero está bien. Lo siento. No podemos estar de acuerdo siempre. No. Bueno, luego tenemos a Marcha, 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 que ella venía haciendo en su look campy queen una referencia al mago de... Oh, al hombre, ojalá de todo ese hueveo. La amo. Me encanta. A mí igual me gusta. Me encanta. Aunque ella recibió un comentario malo. Apenas pisó la pasarela, Michelle le dijo, aprendió a pintarse. Aunque fuera solo la nariz. Sí, qué desgracia. Y ella lo escuchó. Sí, sí. Entonces, eso como que igual te demoraliza un poco partir. O sea, lo primero que escucháis es eso. Pero aún así, ella sonrió. Profesional, regia, caminaba, saltaba, subbrinco. Y me encantó el traje. Me encanta. A mí me gustó. Me gustó mucho este look. Y ella jugó con algo muy interesante, que era que los metales se oxidan. Y eso representó en su look y yo lo encontré muy inteligente. Inteligente. Y eso lo dijimos en el programa pasado. Ella, yo la sigo viendo muy inteligente. Muy inteligente. Es muy inteligente. ¿Tanto como tú? No tanto. Pero viene muy preparada. Y eso se nota. Como que viene estudiado cada pasarela. Con todos los detalles. El maquillaje. A mí me encantó el maquillaje. Lo encuentro simple, pero es muy bonito y ella se ve muy bonita. Entonces, yo la amo. Me encanta desde que entró. Yo le doy un amo. Yo también. Vamos, vamos, vamos. Grande marcha, marcha, marcha. Luego tenemos a Amethyst. Ay, pucha, que no está problema la Amethyst. Yo encuentro que el look era bonito. Era precioso. Le sirvió para el lip-sync. Parecía un sol. Y la peluca. Como que este personaje, uno no cree que puede variar tanto. Claro. Pero en verdad, desde el primer capítulo, que fue la semana pasada, ahora es como wow. Como que en verdad, versatilidad. Eso me encanta. A mí me encantó. La peluca grande me mata. El tocado estaba súper bonito. Me di cuenta yo, un detalle, lo vamos a mostrar en pantalla. Andaba sin calzones. La pijama. Oye, pero no es la única que andaba sin calzones, oye. No. No por mí. Ustedes saben. Yo soy mala para usar calzones, gente. Pero el drag. Ay, siento que no tengo cara para criticar esto. Porque yo cuando hice drag no usé calzones. Y webé, mucho cuando fui a comprar mis cosas. De que tengo que comprarme un colalena. No, no pude. Mira, para tu talla no hay, parece. Así que no voy a meterme a alguien que no usó calzones, pero me fijé en eso. Ahí tenía su conchita apretadita. La culona no encontró calzones. Ay, no. Y cuando hacía drag se me veía todo. Toda paquetona. Yo estaba así tapándole a los niños los ojos. No, por favor. Me van a quedar traumados. Qué terrible. No, voy a aprender a hacerme el truco, gente. No, pero volviendo a Amethyst. A mí me gustó. Me gustó la tela. Me gustó cómo movía el vestido. Creo que se lo he puesto un poco más abajo para que no se le viera que no llevaba calzón, tal vez. Pero yo le doy un amo. Yo también un amo. Me gustó. Luego tenemos a Princess Poppy, que ella dijo que venía haciendo una referencia a Star Wars, a la Guerra de las Galaxias, R2-R2. Pero sí, trivio. Y tú eres Java. Y yo soy Princesa Leia. Y yo soy Princesa Leia. Y yo soy Princesa Leia. Yo soy Baby Yoda. Qué ridícula, gente. Es que le es ridícula. Me dieron cuando no me despilo. Igual a Chewbacca, güey. Bueno, tenemos a Princess Poppy con este look de R2-R2. Yo creo que le faltó metal. Yo también. Yo creo que es muy simple. Y de hecho, la crítica que le dieron los jueces es que mirar a su alrededor, que todas tenían un look muy exagerado. Y ella usó un corsé nomás con un vuelito. Un corsé bonito, que tenía distintos colores igual. Claro. Y la peluca también me gustó, pero demasiado simple. Es como casi para un disfraz, no sé si de chain, pero es como, podría haber sido mucho más. Podría haber sido las panties, podría haber sido los hombros, no sé. Claro, muy simple. De hecho, yo cuando lo vi me pareció un look que venía como tapado con algo antes y es como el último, ¿caché? Como que pasaste por mucho ruil y te quedó esto. Eso parecía. Podría entrar con una capucha negra y sacársela. O con una falda y sacárselo de esto. Y un sable. Ah, lo tiene escondido, ¿verdad? Claro, debió haber jugado más con el concepto de Star Wars, es verdad. Tenía el sable metido que se donde. Nunca vamos a ver. Yo le doy un atado totalmente a Princess Poppy. Aunque me gusta su cara. Y de hombre, fuera de drag, precioso. La vieja se está calentando y entra el robot, la vieja. Luego tenemos a... Sí, yo se toque viendo a la Princess Poppy. No, pero esta temporada tiene harto... Out of drag, guapos. Sí, hay mucho straight. Sí, mucho straight. Bueno, tenemos a Spice, que ella venía como tipo los supersónicos, dijo, y esta chica la robota adolescente. De eso se trataba su look. Me encanta que haya incorporado al perrito. Ah, ¿el perrito te gustó? Sí, y que se moviera. Sí, se movía, se movía. Y el presupuesto. A mí me encantó, a mí me encantó también. ¿Sabes lo que me gusta de ella? Es su peluca. Como que la peluca se atreve a hacer cosas raras o no sé. Como que eso me llama mucho la atención. Y su maquillaje. Son expertos. De hecho, Brooklyn Heights dijo en Twitter que ella cree que la próxima generación de moda de pelucas va a ser como las que usan los gemelos. Que van a pasar de moda estas pelucas ahora con brillitos y como con vuelitos. Y las meas pegoteas. Eso. Esas están de moda ahora, po. Sí. Brooklyn dice que la nueva moda van a ser las de las chicas. No, pero a mí me encantó y me encanta que todo sea como referencia a la cultura pop de Nickelodeon, Disney. Así que yo le doy un amo a Spice. Yo también. Es de nuestra época. Por eso nos gusta. Obvio. ¿Tú le das un amo? Un amo también. Muy bien. Luego tenemos a Aura Mayari que por fin salió de los looks de cuero negro y nos trae algo que para mí es espectacular. ¿Tanto te gusta? Me encanta y fuera de hombre también. No, me encantó este look. A mí me gusta, pero es un disfraz. ¿Es un disfraz? Es un disfraz. ¿Crees que no cumplió con la temática? O sea, sí. Era metal. Metal verde. Sí. Mucho verde. Y a mí no me gusta el verde. Ay, como la Michelle Visage. Yo le doy un amo al menos. A un atavo. Pero es que, no sé, siento que podría haber sido mucho más. Como que mucha pierna. Claro. No sé, me faltó algo. Algo más en las piernas, claro. Sí, como no sé. Siento que es muy simple de las piernas para abajo. De las piernas, de la cadera para abajo. O esta misma cosa como este fueguito metálico que le sale a haberse lo puesto tal vez como tipo gota. Es verdad, es verdad. Pero mantengo a mi amo. Porque hizo algo distinto. Salió de su zona de confort que era el cuero negro. Y las pelucas claras. Sí, es verdad. Es verdad. Luego tenemos a Lucille, a Duca, otra Campy Queen de la temporada. ¿Qué te pareció? Me encanta. ¿A ti te gustan las Campy Queen? Sí, me siento reflejado en ellas. Ay, muy bien. Ellas que parten como mal y después... Ah, claro, con el track record. A mí me gustó, me gustó este look. Ella brillaba de todos los colores metálicos. Ella igual que yo. Indecisa, se puso todo de una. Listo. De hecho, ella lo dijo. Dijo que no sabía qué color de metal escogía, así que se le puso todo a la buena. No, me encanta. Y su cara, su expresión. No, ella me encanta. Yo ya lo he dicho acá, tal vez como algo negativo o positivo, pero las Campy Queen son mi debilidad. Lo sabemos. Las señoras. Yo le doy un amo. Yo también, me encanta. A Lucy la Duca, que mejoró mucho desde el capítulo pasado. Salió del barán. Luego tenemos a Robin Fierce, la que se comía a la Amethyst. O la Amethyst en la comía de ella. Vamos a seguir con el drama. Yo creo que ha sido un 69. Dejémoslo ahí y nos vamos a ponernos a sacar teorías. Porque va a entrar en detalles, ¿cierto? Eso. Yo a ella la encuentro fabulosa. Me encanta su make-up, me encanta su cara. Pero encuentro que no venía tan metálica. Tenía poco metálico. Eran más telas. Me pasó lo mismo. Lo único metálico era la lanza. ¿La lanza? La lanza, nada más. Es verdad, sí. Pero tenía un poco agregado metálico. Tenía un punto que era las trenzas. Sí. La peluca maravillosa. Sí, sus pelucas son muy bonitas. No, me encanta. Me encanta ella, pero me preocupan sus looks. Porque siento que el del talent show también fue como un look de una tela que usarías en un show. ¿Cachai? En un show o en un bar. ¿Puede ser presupuesto? ¿O puede ser gusto? Claro, puede ser. Yo creo que tal vez presupuesto. Puede ser una mezcla. Claro, una lata igual a hablar de esto, pero igual sabemos que las queens invierten y esta es la temporada 15, po. Hay que seguir elevando el drag, dice el amor. Love the Cardinal. Yo, lamentablemente, le doy a Robin Fears un atao. Un atao, pero tirado para amo. Sí, sí, no estuvo tan mal así como otros que no nos han gustado. Le faltó más metal. Eso. Aquí tenemos a Mistress Isabel Brooks, que la semana pasada tuvo una excelencia por nuestro invitado que estuvo. Sí, lo vi. Que es vecino tuyo. Sí, del barrio. Esta le va a robar azúcar al invitado la semana pasada, Chris. Me prestas el sal, aceite y té. ¿Me da una copita de vino, le dice? Por favor. Ella tuvo una excelencia la semana pasada. ¿Qué opinas tú esta semana para Mistress? Desde que entró, me gustó lo que vi. Ya. Pero cuando dejó caer la cadena y sentí el sonido de la cadena, dije, me encantó. Me encantó. ¿Sí? Ah, con eso te mató. Me encantó. Con la cadena. Sí, porque hay que atreverse a hacer esas cosas. Como que nadie se atreve a tener algo distinto, a arrastrar algo, a llevar algo más, como lo pasó con el perrito mecánico. Claro. Entonces, aquí es como un accesorio súper bien utilizado. Y eso me encanta. Sí, a mí me encantó este look. Me encanta. A ella yo la encuentro impecable. Es un maquillaje impecable. Y ella es imponente. Ella no pasa piola. Sí, ella abraza mucho el discurso de que es una big queen, que me parece genial porque hay muy pocas big queens que han ganado. Dos solamente. Y una es Laurence Cheney. Amada. Entonces, me encanta que ella exponga ese discurso. Se lo agradezco demasiado. Sí. Para mí es un amo. Me encanta el vuelito que tiene acá también, que mostró un poco de piel, medio sexy. No, amo total. Amo también. Me gusta. Ojalá quiero ver más de ella. Eso. Necesito ver más de ella. Sí. Luego tenemos a Sugar, la otra gemela. A mí me encantó la peluca. Es que la peluca. Por eso, tiene el presupuesto con las pelucas. Sí. Las hermanas. No, y ellas saben hacer pelucas. Eso es lo que pasa. Y son talentosas, jóvenes, lindas como uno. Sí. También viene con un look tipo supersónicos. Parecido a su hermana. Parecido, sí. Pero creo que me gusta más ella. Si te gusta más Sugar que las más. Es que me gusta el rosado. No, a mí me gustó, me gustó. La foto la hubiera chicado un poco. Es que ese es su toque. Ellas siempre van con zapato alto. Claro. No las veo con zapatillas ni con matuzla. No, no, pero digo que la bota le llega casi al calzón. Ah, de alta. Sí, po. Ah, de alta, de pierna, no de taco. De pierna, claro, no de taco. No me gusta a mí. Sí. Muestra un poquito de pierna, como sutil. Pero me encanta como el personaje como medio tonto. Sí. Como también me agarra y también te agarra a ti. No, a mí me encantó. Yo le doy un amo. Amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Muy bien, para sugar. Luego tenemos a Malasha Babydoll Fox. A mí me gusta ella. Ella me encanta. La peluca la encuentro genial, pero encuentro que está muy recargado todo lo que es la parte del cuerpo. Como too much. Encuentro que fue un poco too much. Es que yo soy un fiel creyente siempre de que menos es más. Aplíquenlo en su vida, en cualquier cosa. Menos es más. Menos relaciones para de jean. Mejor es calidad. Más, 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 más. ¿Qué te pareció a ti? Es que me gustó de lejos. Cuando lo vi de cerca no me gustó la tela que está debajo de la falda. Encuentro que era demasiada cadena. Y demasiada cadena en el cuello. No tenía cuello. Pero la peluca es muy bonita. Sí, la peluca está muy bonita. El maquillaje impecable. Y los guantes también. Yo le voy a tener que dar un atado. Porque no todo puede ser tan perfecto. Es que un atado, sí. Pero igual tiró a pamo. Sí. Porque se atreve. Y el color blanco tampoco es fácil usarlo. Yo creo que fue una mala elección porque recargarlo tanto. Bueno, esos fueron nuestros... No hay ninguna excelencia esta semana. Oh, my God. No, ninguna. Ninguno, bueno. Mejor en post. Hay que subir el nivel, por favor. Bueno, luego tenemos los infomerciales. Tenemos el team Anitra, que para mí fue el más chistoso. El primer grupo. El de Sacha Colby. Sí. Sacha Colby como dios, que se agarraron de la idea de que God is a woman. Me encantó. A mí también. Ahí ya me estaban convenciendo. Y ella sería preciosa. En un momento pensé que era una de las diosas de Hércules. Ya. ¿Es diosas? Sí. Musas. Musas. Esa es la palabra. Musas de Hércules. Me encantó. La peluca así como me afro. Eso. Y esta era la idea del infomercial igual vender algo y que se entienda. Y yo creo que este fue el único que tenía claro lo que ofrecían. Sí. De que estamos entregándote un cielo donde no tienes que hacer nada y te vamos a dar propina. Todos tus looks van a estar buenos. El maquillaje está bueno. Era para disfrutar. Eso. Y al final el remate que estaban en Pulse Points me encantó. Eso sí. El toque final. Sí. Fue el único con el que me reí la verdad. Con el otro me reí poquito. Es que nos reímos por la risa de RuPaul. No. Y esto. Cada vez que escuchaba la risa de RuPaul me daba más risa. Y como lo hacían acá a rato era todo el rato riéndome. La risa de RuPaul. Bueno. Luego tenemos el team Amethyst que era como a través del arco iris. Eso es lo que estaban vendiendo. Como llegar. Pero un desastre me pareció. No era divertido. No. Fue incómodo. Fue incómodo. Fue muy incómodo. Fue incómodo. Las ideas creo que no estaban tan bien ejecutadas. No sé. Les pasó coordinación. Les pasó que no eran chistosos nomás. Yo creo que es como estos trabajos del colegio. Tú hacías esta parte y yo hago esta y después la juntamos. Así fue. Y no pegó. No. Pero aquí en este cielo Dios era Dolly Parton. Que era luz helado. Que eso me hizo reír al fin. Eso fue el toque perfecto para que no guateara mal. Sí. Porque iba en picada. Y aquí repuntó un poquito. Ese estaba buenísimo la Dolly Parton. Ella sabe también lo que le conviene hacer. Sí. Y tenía que resaltar de una u otra forma. Porque la parte se puso labio, se puso poto y fue como siguiente. Y después cuando sale Dolly Parton es como ella. Ella lo hace perfecto. Y cuando se pega la pechuga y la voz. Totalmente. Eso la salvó. Sí. Eso la salvó y la dejó casi en el top. Luego tenemos el team de las rechazadas. Las rezagadas. Que para mí fue el peor. El peor video, la verdad. Siento que se escapaba de la idea de ir a un lugar. De promocionar un lugar para ir en el cielo. Hipotéticamente. Como que no me gustaría ir para allá. A mí tampoco. Eso me pasó. Eso me pasó. Como que tenemos unas queens que están cansadas. Como que llegáis. Como que no quieren que estés ahí. Claro. No quieren que te hayas muerto. No quieren que estés en el cielo. Es como un comercial medio extraño. Revívala entonces. Y aquí está lo que hablábamos de antes. Que quisieron seguir su idea. Nos escucharon a la única creadora de contenido que tenían en la mesa. Y fue la única que lo hizo bien. Sí. Sugar estaba muy metido en el personaje. Aunque el personaje como que medio repetitivo igual. Claro. Como que siempre ha hecho el papel de tonta. Sí. Rosada. Como ya. Claro. Por lo menos aprovechó su potencial que era. Sí. Y lo hizo bien. Sí. Me gustan sus caras. Su expresión facial. A mí igual. Como que siempre como me. Lo que encontré muy curioso de este comercial. Eso sí es que vivimos en una época donde obviamente ya llevamos 15 temporadas de Drag Race. Y muchas otras versiones. Entonces. Es inevitable tal vez a veces comparar a las Queens. Decir. Esta se parece a tal. Y en esta temporada salieron muchas comparaciones. De hoy esta se parece a la Eureka. Esta se parece a la Silky. Y me encanta que las Queens cuando estaban. Todavía no sabían que iba a pasar eso. Sabían que la gente lo iba a hacer. Es que es obvio. Se parecen. Sí. Mucho. Y aquí jugaron con eso. Oh. Tú eres la Silky. Tú eres la Eureka. Changela y. Y Jada. Lo que me da. Me encantó. Me encantó que las Queens se adelantaran a que los fans iban a decir eso. Pero hay que reírse de uno mismo, po. Sí. Eso es lo más entretenido. Sí. Hay que reírse de uno y del resto. Y aparte usar referencia de temporada anterior en estos challenges siempre sirve. Bueno, en los tops. Que yo creo que ya es muy obvio. Tenemos a Sasha Colby. Que fue la mejor. Es la ganadora del capítulo de esta semana. Muy merecido para mí. Sí, súper. Fue la que resaltó de su equipo y del resto. Totalmente. Tenemos a Luke Snowar Odomdon que estuvo en el top por su look también. Y porque hizo un personaje entretenido igual que era como psicóloga. Sí, entretenido. Rápido. Habló muy rápido. Y eso igual captó. Pero... Sí. Y tenemos también en el top a Lucy y Ola Duca. Que le dijeron que mejoró esta semana y que la Dolly Parton estuvo bien. Dolly Parton lo hizo espectacular. Y su maquillaje también es muy bonito. En los bottoms tenemos a Princess Poppy. Ya lo hablábamos porque también se perdió en el comercial. Tenemos a Amethyst que yo creo que le juzgo muy en contra a la Amethyst que ella llegó diciendo que era la Comedy Queen y todavía yo no lo veo. Yo tengo una teoría. Dímelo todo. De que todas las que dicen eso terminan perdiendo o no son chistosas. ¿Ustedes conocerán a alguien fuera de aquí? Es más, fome. La Trixie en su temporada llegó diciendo que era Comedy Queen y nunca me hizo reír en la temporada 7. Después me hizo reír un poquito más. Y eso pasa. Sí. Como que mucha expectativa y poca entrega. Yo creo que está mal. Hay que llegar calladita a esta cuestión. Hay que ser como... Y luego tenemos a la Jax que ella no destacó. En el comercial estuvo en una nota. A todo esto Jax en su comercial no habló. Eso. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Estás ahí callada mirando la cámara mientras el resto hace algo? Sí. Mija, por favor. Tú en una nota. Y finalmente terminan yendo al lipsync nuevamente Amethyst con Princess Poppy. ¿Tú crees que Jax hubiera ocupado el lugar de una de las dos? Yo creo que sí. ¿Pero por cuál la cambio? Yo creo que las tres estaban en el barón. Las tres, claro. Pero yo lo hubiera cambiado por Amethyst. Creo que se salvó un poquito más por el look. Puede ser. Y aparte siento que Jax, ya vimos que él lo hace bacal y se la huele a las cuerdas, hubiera dado un mejor lipsync, un mejor momento televisivo. Sí, pero no estaba para salvarse. Sí. No, como que no... No, como que me dio rabia. Tú querías ir un lipsync de a tres. De a tres. Me gustan los trios. Cochina. No reveles cosas. Por favor. Todo esto es broma, gente. Todo esto es broma. Después la van a arredar en la casa. Entre broma y broma. ¡Qué padre, el desgraciado! Bueno, tenemos a Amethyst y Poppy en el lipsync. Y aquí tenemos la polémica del capítulo. La hueá que reventó Twitter. ¿Quién ganó ese lipsync? Mira, aquí... Mira. Hablemos del lipsync, antes de dar nuestras opiniones. Ya, ¿qué te pareció? Cuéntame. La canción de Diana Ross. De Diana Ross, sí. Muy ochentera, muy alegre. Creo que Amethyst lo hacía bien porque tenía un vestido, una peluca... Muy Diana Ross. ...que le permitía moverse con fluidez. Claro. Era dueña del escenario. Dueña. Y por otro lado, la princes, con su mini vestido, con sus caras, su sonrisa, hacía como gestos que encontraba que no iban con la canción. Claro. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Lo dio a todos y más. Sí. Se fue a meter a las partes donde están las demás reinas. Y eso creo que nunca lo habíamos visto. Sí. Y volvió e hizo su paso, porque lo estaba practicando en Lantuck. El paso de como media araña. Sí. Medio cangrejo, no sé qué. Y le sale súper bien. Entonces, igual estuvo muy peleado. Pero, para mí, yo no quería que se fuera Princess Poppy. Yo tampoco. Yo no quería que se fuera. No quería que se fuera. Igual creo que a Lisa se había ido a meter donde las queens, pero no abajo. Sí, creo que abajo no se había ido a meter nadie. Es que antes el escenario igual ha cambiado. Sí, es verdad. Mira, yo... Yo, con respecto a esto del lipsync, yo... Mira, a ver, esta hueá de reality, ¿qué hueá es? Sí, dijo la Valentina Manson. Bueno, si tú me dices que para ganar el lipsync tenés que darlo todo, para mí ganó Princess Poppy. Sí. Si quieres demostrar que te quedaste, para mí lo ganó ella. Pero si tú me dices que el lipsync es asemejarte a Diana Ross, porque la canción de Diana Ross lo ganó por lejos la Amethyst. Es verdad. Pero yo encuentro que hay... ¿Qué está pasando? Yo me retiro. ¿Qué pasa? No, eso. Concuerdo mucho contigo. Si era seguir lo de Diana Ross o el Amethyst, lo tenía todo. Tenía el vestido, tenía la peluca, el movimiento. Y igual se controló. Porque en un momento dijo, yo podría hacer algo chistoso. Claro. Pero como que... Trató de mantener la canción en sí. Claro. Sí, ¿no? Y eso igual se notó. Lo hizo súper bien. Y la Princess Poppy me encantó que se fuera para atrás, que hueveara, que hiciera como tipo un metangre. Puede ser que lo estaba pasando mejor. Sí, es que yo creo que lo dio todo. Yo creo que el que gana el Lipsyn es el que lo da todo finalmente. El que demuestra que quiere quedarse. Para mí lo había ganado bajo esa crítica, lo ganó la Poppy. Yo quería que ganara a Princess Poppy. No quería que se fuera. Sí, que ya fue la Amethyst. ¿Qué más nos va a mostrar, mi niña? Ya hemos visto todo ya, todos esos trucos. Me da la lata. Hay que ver cómo se van dando las cosas. Esta hueá es reality. Qué hueá. No, pero eso. Entonces, lamentablemente, se va Princess Poppy. No me lo esperaba tampoco tan pronto. ¿Y te gustó su línea de salida? Es un erupto. No me gustó tanto. Lo encontré como... Lo encontré igual que cuando la Willam puso el poto dejando un mensaje en la pared. ¿Cómo innecesario? Sí. ¿Cómo que podrían haber dicho algo? No sé. No es que yo sea conservadora, pero creo que igual... Conservadora no tiene nada. Es como, no sé, es como que me recuerda a la botota. No sé. Como grotesco y necesario. Sí, algo grotesco y necesario. Yo dije, oh, se me cayó la... Menos mal que se fue. Claro, hay que hacerlo más inteligente. Porque el Daytona Wind de la temporada pasada que se tiraban peos, era súper grotesco, pero era muy chistoso. Era muy chistoso. Porque estaba bien hecho, estaba bien ejecutado. Oye, verdad, ese challenge es muy bueno. Sí, pero eso, ese fue el capítulo de esta semana. ¿Qué te pareció? Oye, pero hay que hablar de algo antes de que termine esto. Sí, obvio, sí. Perdón que te tome la palabra. No, estoy cerrando. Pero hay un momento en el capítulo donde se pone muy sentimental. Ah, claro. ¿Viste? Se te había pasado eso. Y a mí eso, esa parte le da humanidad. Le da humanidad y le da sentido. Me gusta que haya lágrimas. Capaz que ya sea para el show nomás. Pero eso hace que uno sea muy humano y se conecte con las reinas. Específicamente que hablaron de religión, que igual es un tema complicado. De la familia homofóbica. Homofóbica, de la religión, de cómo les cuentan a sus papás, de que se tienen que ir de la casa. Eso igual son temas como delicados. Aparte, sabemos que es un programa como de hueveo, puede ser así, como de pasarlo bien y pura risa. Pero hay un trasfondo. Y eso creo que es súper remarcable en este capítulo. Y a mí, yo soy súper llorón. Entonces, como que se emocionan y yo digo, chuta, qué suerte tuve igual que no me tocó eso. Y que lo cuenten así y uno se siente identificado y ojalá compartirlo con sus amigos. Y en este caso lo estamos compartiendo entre nosotros, con ustedes. Entonces, es lindo. Es muy lindo. Sí, a mí me gustan esos momentos cuando se están maquillando. Y obviamente, si hay algo televisivo donde fuerzan que pasen esas conversaciones, pero pasan. Y yo creo que son auténticas. Yo encontré muy lindo y me parece muy importante cuando se hablan temas como religión. O se han hablado de salud mental también en este mismo momento. Y me parece muy importante, sobre todo porque creo que hay un tema igual donde... Como que las personas gays no podemos ser cristianas o no podemos tener una religión o no podemos creer en esto. Yo creo que todos podemos, todos somos personas. Yo creo que al final cada quien cree en lo que quiere y cómo quiere, ¿cachai? Pero me gustó que estuvieran todas después. En un momento se notó que hubo cortes porque de repente aparecen todas. Claro. Como abrazando y queriendo. Y fue lindo. Me gustan esos momentos. Sí, eso me parece lindo, me parece lindo. Y es un tema que creo que no se habla mucho como comunidad. Yo creo que cada quien, tú que me estás viendo en tu casa, puedes creer en Dios a tu manera, como quieras. No necesariamente ligado a la iglesia, tal vez. Pero eso. Y si se sienten solos, ¿nos pueden hablar o hablar con sus amigos? Sí. Sí, es importante hablar de estos temas, gente. Y con ese momento tan serio, vamos a ir... Pero lindo y emotivo. Lindo. Vamos a ir cerrando el capítulo de esta semana. La próxima vamos a tener el Snatch Game. Pero eso, ahí vamos a ver qué sucede, gente. Gracias por acompañarnos. Gracias, Seba, por venir. Thank you for having me. Ay, sí, me quería decir esa frase. Eso. Y recuerda, si no te amas a ti mismo, ¿cómo va a asomar a otra persona? Amén. Amen. Chao, chao.